Clásicos en la historia En 1978, Estados Unidos impide la entrada de The Six Pistols en su territorio dos días antes de actuar en el programa de televisión Saturday Night Live. Seis años después, en 1984, Estados Unidos lanza la sonda Vega 1, destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. En 2012, The Rolling Stones da su último concierto de su gira en Nueva Jersey con la participación de Bruce Springsteen, Lady Gaga y Black Keys como invitados. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9